No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Prejunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara Y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, no eres humana Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Por favor, que hablando el alma me destrozas Estuviste un viernes por la noche, me quitaste todo, te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme, igual me duele todo y cada segundo del día estás presente De acuerdo de todo, la noche perfecta y en mi carro termine a los ojos Sonreíste, por fin te cogí la mano Yo he de más de un millón de recuerdos juntos y me cegan Yo te amo amiga, tanto que me queman Yo no quiero despertarme, la vida sin ti ya no tiene sentido Prefiero vivir de noche y sentir que tú no te has sido Soñando voy a tener desea que se acabe mi vida Prefiero morir soñando que vivir con tu partida If you break, I break Si, 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 si ¡Sí! ¡Sí! ¡No es tu vida! ¡Shh! Por favor, no digas. Si estoy sueñando, no quiero despertar. Y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad. Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad. Dormido me des la oportunidad. Dormido. Sierral. Sierral.